El 60% de los usuarios del municipio de San Marcos no acuden a pagar el servicio de agua potable desde hace varios meses. Autoridades indicaron que por falta de pagos no cuentan con herramientas para dar solución a la problemática del sistema. Por tanto, solo el 40% de los usuarios pagan el servicio del agua potable. Había un 15% que venían a pagar. Ahorita ya sí aumentó la verdad. Aumentó porque tenemos el servicio más eficiente. Ahorita tenemos un 45%, que también vienen siendo las mismas personas. No cambia el número de usuarios, siempre son los mismos. Y decirles esa invitación a que nos apoyen, porque si no nos apoyan, pues no podemos darle un buen servicio al 100%. El pago del servicio de agua potable es de 65 pesos al mes para la tarifa doméstica y comercial va desde los 75 a 182 pesos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.